Yo no quiero flores, quiero noches de colores No me escribas cartas en inglés, quiero de esos besos en francés Llévame más alto que el monte Everest Ven, ven, voy a derretir en mi calor, yo soy solta en el cielo Ven, ven, invócame los labios con alcohol y recorra mi cuerpo Sánchez mi ser, descubro en secreto en mi cuello Muérdeme la piel, ven y piérdeme el respeto Déjame la luna y las estrellas en el cielo Si vas a bajarme algo, rógame en el suelo Ya no me te abrigues la canción, donde lloras por mi corazón Llévame más alto que el monte Everest Ven, ven, voy a derretir en mi calor, yo soy solta en el cielo Ven, ven, invócame los labios con alcohol y recorra mi cuerpo Sánchez mi ser, descubro en secreto en mi cuello Muérdeme la piel, ven y piérdeme el respeto Ven, ven, voy a derretir en mi calor Ven, ven, invócame los labios con alcohol Ven, 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 voy a derretir en mi calor Y eso solo es lo que quiero Ven, ven, invócame los labios con alcohol Y recorra mi cuerpo, yo ya me llevo tus dedos Descubro en secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven, ven, ven y piérdeme el respeto Ven, ven y piérdeme el respeto Ven, ven y piérdeme el respeto